En el mes de abril se dispararon los homicidios en Torreón a más del doble del mes anterior, de acuerdo a las cifras oficiales de la Procuraduría General del Estado de Coahuila. Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, dijo que en Torreón se registraron 14 homicidios en el mes de abril, contra 7 del mes de abril de 2016. Consideró que el incremento es preocupante, pero indicó que la autoridad ha ofrecido más información en términos de publicar cuántos son los homicidios y cuáles de estos sean esclarecidos, así como el curso de las investigaciones, pues ello también habla del nivel de impunidad en este delito en particular.